Bienvenido una vez más a su canal RomeoLine. En esta oportunidad vamos a hablar de cálculo de masa con un integral triple. Nos piden graficar el sólido dado por los límites de integración. Hay que cambiar el orden a un orden de nuestra preferencia y por supuesto resolver la integral más sencilla. Muy bien, antes de comenzar quiero agradecer a todos los suscriptores que me escriben desde Perú, me escriben desde Chile, España, México me escriben bastante también, otros países de las gracias por su apoyo, Brasil también, la gente que me dé Brasil, obrigado. Pero en esta oportunidad quiero dar un agradecimiento especial a Alejandro Rueda y a toda mi gente, mis suscriptores que me apoyan en Buenos Aires, en la Universidad de Florencio Varela. Gracias muchachos, gracias chicos y chicas en la Facultad de Ingeniería. Un abrazo grande, espero que estos videos les siguen ayudando. Un abrazo de acá hasta mi gente en Buenos Aires. Bien, vamos a comenzar con el sólido. ¿Cómo podemos hacer un sólido? Obviamente voy a usar GeoGebra, los que me conocen ya saben que voy a modelar todo el sólido, pero ¿cómo tú te puedes defender con los límites de integración? O sea, vamos a llevar esto a hacer el trabajo en la lámina y el sólido será el cierre de la explicación. Me explico, vamos a tomar los límites de integración. Esta X no participa porque esta es la densidad, porque el cálculo de masa, esta es la función densidad. Entonces vamos a tomar los límites de integración originales. Para X, tenemos de 0 a raíz de Y. Vamos a ver cómo lo podemos graficar. En Y tenemos de 0 a 1 menos Z y en Z tenemos 0 a 1. Estos problemas son, generalmente se le complican a las personas porque hay que graficar en el espacio, pero yo recomiendo que hagan proyecciones en los diferentes planos. Por ejemplo, vamos a comenzar con los dos últimos límites, ¿no? O sea, las dos últimas integrales, porque estas dos últimas normalmente son el plano en el cual se proyecta el sólido o el techo del sólido. Me explico, DX va a ser entonces el eje en el espacio. Es como que si rotas, ¿no? El sistema coordenado. Entonces, si tomamos Y igual a 1 menos Z, ¿verdad? Vamos a tomar estos dos últimos. Es como si fuera el plano XY, pues, ¿ok? Pero en este caso va a ser plano YZ. Y esta Z la pasamos a sumar. Nos queda Y más Z igual a 1. En el plano YZ, también tomando en cuenta de que todos los límites inferiores son 0, 0, 0, esto significa primer optante. Eso es buenísimo, ¿no? O sea, que X0, Y0, Z0, como valores mínimos. Entonces, todo va a ser primer cuadrante de las vistas que yo haga, no importa el plano, ¿ok? Pero ahorita voy a hacer un plano YZ, ¿ok? Un plano YZ. Si hacemos un plano YZ, se va a graficar un triángulo. ¿Por qué? Porque esta recta Y más Z igual a 1, si Y vale 0, Z es 1, que sería acá. Y si Z vale 0, Y vale 1. Esto es una recta dependiente negativa en este cuadrante, o el primer cuadrante del plano YZ. Y, por supuesto, con ayuda de los planos coordenados, que obviamente Y es Y igual a 0, 7 igual a 0, se grafica un triángulo. O sea, que este es... Si ponemos a X como el eje en el espacio, o sea, si rotamos y decimos que este es el piso y aquí en el espacio, esta es la base de ese sólido, ¿no? O simplemente la proyección en el plano YZ para que lo haga mejor. Entonces, si interpretamos cómo hicieron la integración, tomando orientación o la flecha horizontal, entra por Y0, esta recta que está acá, y sale por la recta inclinada. O sea, Y0 es la entrada y sale por el despeje de Y, que es 1 menos Z, una recta negativa, que es esta. Y en Z es de 0 a 1. Entonces, ya yo entendí estos dos últimos, o ya grafiqué los dos últimos en el plano YZ. ¿Ok? Tal cual. Ahora viene el turno del que falta, que es el del espacio en este caso. Y obviamente vamos a cambiar esto a un orden de integración que a mí me parece mejor el clásico. Ya lo vamos a ver. ¿Qué pasa? Aquí ya grafiqué de una vez, pero tranquilos. X raíz de Y. Vámonos al plano XY, que es un plano más común para ustedes, ¿no? ¿Qué significa raíz de Y? ¿Qué es esto? ¿Por qué sale así? ¿Por qué está recta acá? Con calma. Resulta que si tú dices Z0, ¿verdad? A este plano, te queda Y igual a 1. O sea, si le das Z0, te da Y igual a 1. O sea, que la proyección en el plano XY de este plano que está acá, Y más Z igual a 1, al yo decir Z igual a 0, Y igual a 1, que es toda esta recta que ven aquí. ¿Ok? Toda esta recta que es Y igual a 1 es esta recta. ¿Por qué se detiene aquí? Porque si yo reemplazo 1 aquí en la raíz, X va a dar 1. O sea, si yo reemplazo 1 acá, va a dar 1 en X. Y para el que no lo recuerda, X igual a raíz de Y es lo mismo que decir Y igual a X cuadrado. O sea, si yo despejo elevando al cuadrado Y igual a X cuadrado. O sea, que esto es media parábola. La raíz de Y positiva significa que es la parte derecha o positiva del primer cuadrante, primer octante. Si digo menos raíz de Y, es la parte izquierda. Bueno, entonces, este primer límite con X es media parábola de 0 a 1 en X. Porque gracias al corte, que cuando dice Z0 me dio Y1, yo sé que hay una recta aquí que corta esta parábola en 1 y me da los límites en 1 para X. Yo sé que es difícil de entenderlo en este momento y cuando hagamos el sólido todo va a quedar claro. Pero quiero llevarlo, o sea, quiero que lo intenten hacer de esta forma. O sea, que traten de tomar los límites de integración que dan y vayan graficando en los planos que tengan. Los dos últimos primero. Esto sí es importante. Y luego el primer diferencial que tengan, esa gráfica también se hace en el plano más conveniente. En este caso XY, pues. X con raíz de Y. O sea, tenemos ciertos límites. Ahora, ¿qué pasa? Si yo tomo esto como para cambiar los límites de integración, yo digo, ven acá. Ahora, si yo tengo Z, ve que aquí Y está en función de Z. Pero yo puedo poner Z en función de Y. Y decir que Z será el techo. Y hacerlo clásico. Es decir, yo puedo decir que puedo hacer el piso. Ahora va a ser que las dos últimas van a ser de Y de X. Y de Z será el primero. Porque yo puedo despejar Z de aquí. ¿Ok? Entonces, sin graficar el sólido. Estoy tratando de llevarlo a lo último, a las últimas consecuencias. Entonces, fíjate, si hacemos orientación vertical, ¿Ok? Para hacer de Y de X, la entrada es X cuadrado. La entrada es X cuadrado. Despejando Y, claro. La entrada es X cuadrado. Y la salida es Y igual a 1. Entra por X cuadrado, sale por 1. Y en X es de 0 a 1. O sea, estoy tomando este plano XY clásico, normal como siempre. Límite con orientación vertical de Y de X. Orientación de Y de X. Y Z sería entonces, el de Z sería el primero, que sería en el espacio. Porque yo puedo despejar Z de acá. Y puedo decir que es 1 menos Y. ¿Ves? Entonces puedo cambiar los límites tomando en cuenta que ya tengo toda la figura encerrada. O sea, yo tengo la proyección X y ya la tengo lista. Y Z es 0 a 1 menos Y. Traté de explicarlo de esta manera para ver si toman herramientas para que tengan como que más independencia de GeoGebra. Pero tenemos que ir a GeoGebra porque hay que graficar el sólido sí o sí. Y cuando se grafica el sólido, ¿qué se va a terminar de entender todas estas vistas? Porque aquí tú no entiendes qué sólido es. Tú no sabes porque faltaría otra vista. ¿No? Faltaría una vista X y Z. Y es difícil todavía para hacer el sólido. Entonces vamos a GeoGebra y regresamos. Y cuando regreses, todo va a cobrar un poco más de sentido. Y luego, por supuesto, haremos el cambio de integración y el sólido le haremos la rotación y todo. ¿Ok? Así que bueno, gracias por su paciencia. Sé que no es fácil captar esta primera explicación porque estos temas son difíciles. Pero en GeoGebra se va a aclarar un poco más la situación. Y regresamos. Muy bien, aquí estamos en GeoGebra. Aquí tenemos el primer optante. Voy a graficar primero el Y igual a X cuadrado. Aquí está. Este es el cilindro parabólico. Como le falta la variable Z, él obviamente se levanta en Z, es paralelo en Z. Mira. Aquí está X, que es el eje rojo. Y es el eje verde. Y el azul es Z. Raíz de Y es este lado. Esta mitad derecha de la parábola. Cilindro parabólico. Mira. Mira. Totalmente vertical. Si lo vemos así, ¿no? El plano Y más Z le falta X. Entonces no corta el eje X. Es paralelo, es inclinado. Este es el plano. Una belleza. Ve que él corta en Z igual a 1. Y en Y corta en 1. Por eso fue que la vista que hicimos lateral, Y es Z. Ahorita hicimos una vista Y es Z. Corta en 1 y corta en 1. O sea, el sólido es debajo de este plano. Y dentro del cilindro parabólico. ¿Ok? También voy a colocar el plano Z igual a 0 para reforzar un poquito el sólido. El sólido está aquí adentro. ¿Ves? Pero recordemos que también es primer optante, ¿no? O sea, que hay que cortar esto. Hay que cortar esto por acá, por la derecha. ¿Sí? Todo es primer optante. Entonces, vamos a tratar de delimitar el sólido. Traje unas curvas para delimitar todo el sólido para que vayan entendiendo. Y por supuesto, entender la explicación original de la primera integral y luego la integral que yo cambié. Ok. Voy a colocar esta curva. Este corte es importante del plano YZ. Mira acá. Aquí hay otro corte. Estoy tratando de encerrar el sólido por acá. Este es para encerrarlo en el primer optante. Este es el corte que va a hacer. Es que el plano baja inclinado, ¿no? ¿Ok? Por acá. Este es importantísimo porque cuando el plano pasa el XY deja estar recta aquí, ¿ves? Y llega hasta la parabola. Por acá, esta parabola. Este es importante, mira, ¿ves? Esta curva es importante. Porque esta curva que acabo de poner es el corte de la pila que está. Esta vista la teníamos ahorita. Este es raíz de Y. Aquí está el eje Y y Y igual a 1 que lo vimos ahorita en la lámina. Entonces aquí yo empecé explicando la lámina y luego me vino para acá. Para que tengan una idea. Y con este sólido se termina de entender. Aquí se está atrapando ya. Bajamos. Aquí puse esta recta que está acá es importante porque esta recta da la altura hasta el 1, ¿eh? De 0 a 1 del sólido. Por acá está importantísima. Esta recta, esta curva que ves aquí es la intersección entre el plano y el cilindro parabólico. Mira, esta curva negra que ves aquí. Esta que ves aquí. ¿Ves? Mira. Es la intersección entre el cilindro parabólico y el plano. Tal cual, ¿ves? Tal cual. Ya parece como un pedazo de queso, ¿verdad? O sea, parece como un pedazo de pastel. O sea, una sección, ¿no? Aquí está rebanada por acá. Es curva de un lado. Ok. Ahora. Ya tenemos la armadura del sólido. ¿Ves? Yo voy a retirar todo lo que me está sobrando para que vean algo. Voy a retirar el cilindro parabólico. El plano, mira. El plano. Este plano inclinado. Lo voy a retirar. Y se activa la cero. Recuerden que le voy a dar las ecuaciones para que ustedes lo hagan en casa también. Y ahora. Ve el sólido, ¿ves? Este es el sólido. Está atrapado. Mira. Entonces, si yo te digo que le coloco esta superficie. Mira. Esta superficie es la que vimos ahorita en el plano YZ. ¿Ok? Pasa que la vimos de color verde. Ya sabes por qué se vio de color verde. Pero esta es la vista de YZ. Este es el plano YZ. La vista de YZ. La recta que viste ahorita es YZ. ¿Ok? Mira. Una vista YZ. Este es el plano. Ajá. Este es el piso. Mira. XY. ¿Ok? Se vio otro color. Ya vas a ver por qué. Ya vas a ver por qué se ve otro color. Este lateral es súper importante porque este es el cilindro parabólico. Este es raíz de Y. Este verde es raíz de Y. En el espacio. Bueno. El corte que nos deja. No me ve Y es el sólido. Falta esta tapa. Y este es el plano. Este es el plano. Y más Z igual a 1. Este es el plano. O la sección del plano. Señores. Este es el sólido. Señores. Este es el sólido. Ese es el sólido atrapado entre toda la información que me da en la integral triple. Se grafica el sólido. Vejense que estoy. Tal cual. Tal cual. Ahora. ¿Qué pasa? Vamos a analizar los límites de integración que ellos mismos dan. ¿Ok? Si te das cuenta. Aquí. Aquí está la vista. Por eso es que se ve verde. Verde porque se ve verde por este costado verde. Por eso es que se ve verde ya. Si te das cuenta. En. Cero a uno menos Z. Recuerda. Acá. Y de Z es cero a uno. ¿Ves? Ahora. En lo de X. Es porque X. Se comporta como en el espacio. Mira. X sería el eje en el espacio. ¿Ves? Y por eso es que va de cero a raíz de Y. ¿Ves? Este es raíz de Y. Por supuesto. Se puede hacer diferentes vistas. Mira. Aquí está. ¿Ves? Aquí está X otra vez de vertical. ¿Ves? Aquí está X vertical. Aquí está Y. Entonces fíjate. X igual a cero. Sería el plano YZ. Que es este. ¿Ves? Y aquí igual a raíz de Y. Es esta. Esta parábola que está acá. ¿Ves? O esta media parábola. ¿Viste? Ahí sería el techo en ese caso. En esta oportunidad. ¿Ves? Pero. Yo propongo lo siguiente. Yo propongo hacerlo clásico. ¿Ves? Este. Aquí está clásico. ¿Por qué digo clásico? Digo. El piso. Va a ser. Tal cual. La parábola. X cuadrado. Con la recta igual a 1. Mira. Tal cual. Tal cual. La parábola. La recta. Y el Z es Z igual a cero. Que es el piso. Y el techo. Que es el plano. Una integral triple. Típica. Con. De Z de Y de X. La más clásica de todas. De Z de Y de X. Tal cual. ¿No? Z cero. El piso. Z uno menos Y. Este plano. En Y. Iría. De X cuadrado. A uno. De X cuadrado. A uno. Y X de cero a uno. Boom. Lo tenemos. Lo tenemos. Lo tenemos. Lo tenemos. Vamos a mostrarles entonces las ecuaciones que usé para que ustedes lo hagan en casa. ¿Sí? Y practiquen eso. Es importante que lo hagan en casa para que lo practiquen. Sumamente importante. Vamos primero. Aquí está. ¿No? Y igual a X cuadrado. Mira. Siendo parabólico. X más Z. Y más Z igual a uno. Perdón. Aquí está. Mira. El plano inclinado. Z igual a cero que es el piso. Mira. Estas curvas. Aquí está esta curva. Mira. La que va aquí en el piso. Vamos a tener esto para que se vean. Esta curva. Esta recta que está acá. ¿Ves? Que es la del corte. Aquí tenemos la otra que es la parábola. Reis de Y. Esta altura que está acá con Z. Esta belleza que es el corte. Mira. Este corte que está acá. Es esta. Mira. Es la intersección parábola plano. Y estas son las superficies que más te interesan. Lo más importante. Esta azulita que está acá. Es la del plano YZ. Este costado. Este azulito. Esta violeta. Como la quieras llamar mora. Es el piso. Mira. El piso. En el plano XY. El verde. Este verde es importantísimo. Porque el verde es tal cual el cilindro parabólico. O la sección del cilindro parabólico. Este verde. Mira. Una belleza. Y este el plano. Este naranja que está acá. Es el plano. Es el plano. Es el plano. ¿Ves? Una belleza. Ya que por aquí quites una de las curvas la quites sin querer. Bueno señores. Aquí les dejo el sólido. Sin duda una belleza. Y aquí tienen las ecuaciones. Les dejo entonces acá el sólido. Y aquí están las ecuaciones. Ok. Aquí están las cuatro superficies que usé. Importante todo. Tomen nota. Mira. Las cuatro superficies. Aquí están las curvas. ¿Ves? Para que también tomen pausa. Tomen nota de las curvas. Para que lo hagan en casa. Y aquí están otras curvas más. Y la superficie original. Espero les ayude. Reproduzcan esto en casa. Por favor. Practiquen el sólido. Espero les ayude la aplicación. Regresamos a la lámina entonces para terminar la integral. Muy bien. Estamos de vuelta en la lámina. Me traje una pista del sólido. Original. O sea. ¿Cómo plantearon ellos esta integral? Si tú tomas el diferencial de X. Ese va a ser tu eje principal o vertical en el espacio. Y de Y de Z sería el p. ¿No? Y este es X raíz de Y. Esta parábola que está acá. Entonces. La vista superior. Que va a ser verde. Porque se ve desde el techo. Claro. Puedes ponerla azul también. No hay problema. Es esta. Y esta vista. Es una vista del plano XY. Parece que aquí X está vertical. Aquí X está horizontal. Por eso que lo ves así de esta forma. Como una U. Y aquí lo ves al revés. Pero ve que este color es este. ¿No? Entonces. Por eso es que no. Es difícil. A veces replantear en otros diferenciales. Porque tienes que rotar el sólido. Y hacer proyecciones en otros planos. Yo recomiendo. Si se puede. O sea. Si Z se puede despejar. En otra variable. Yo propongo. Señores. Esta belleza que está acá. ¿Ves? Que esto está. X para acá. Y para acá. Y Z a la vertical. Porque Z es 1 menos Y. Que es este techo. Z. Z es el techo. Y lo pude despejar. Claro. Que me lo dan. Y es 1 menos Z. Pero yo puedo despejar Z en función de Y. Eso me da el chance de cambiar. Y despejar Z. Porque. Si vas a colocar Z como primer diferencial. Tienes que tener un despeje de Z. Y el piso está perfecto. El piso. Es justamente. De la parábola. Y igual a X cuadrado. Y igual a 1. Y de 0 a 1. Entonces que esto. Si lo rotamos. Y lo ponemos a favor. Quedaría así. Y este es el sólido que se propone. O sea. Que yo propongo que la integral. Se haga de esta manera. De 0 a 1. Para X. X cuadrado a 1. Por supuesto. ¿No? Para Y. Y de 0 a 1 menos Y. ¿Ok? Vean que aquí. Estos dos límites. El inferior no fue 0. Porque obviamente estamos entrando acá. Ahora. Si hubieses tomado horizontal. Ahí sí. Si tú tomas horizontal. Ahí sí vas a entrar. Por 0. Pero tendrías que cambiar de X de Y. No lo hago. O sea. Si pongo de X. Me vuelve a quedar raíz de Y. Y no quiero para integrar. O sea. Lo hice así para integrar con X cuadrado. Pero si tú quieres. Puedes poner aquí de X de Y. No hay problema. De X de Y. Y el límite de X queda igual. Queda de 0 a raíz de Y. Y sería de 0 a 1. Y Z lo cambias. O sea. Que esto. Tú puedes. Sin mucho esfuerzo. Intercambiarlo aquí mismo. Puedes poner Z primero. ¿Verdad? Pero claro. El Z primero. Tendrías que cambiar la ecuación. De acá. 1 menos Z. A 1 menos Y. Sería el costo que tendrías que hacer. El análisis. Del resto. Lo demás seguiría igual. ¿No? O sea. De X sería igual de 0 a raíz de Y. Y luego vendría de Y de 0 a 1. ¿Verdad? Se traté de explicarlo con los planos acá. Graficando las vistas. Te traje el sólido. Visto original. Con de X de Y de Z. Y el sólido. Que yo propongo. Clásico. Y es un tipo clásico. De Z de Y de X. Que es. Normalmente la integración típica. Vamos entonces ahora a resolver las integrales. Y dar la respuesta correcta. Muy bien. Aquí tenemos el cálculo de masa con dos integrales triples reordenadas. Y la X no cambia. Porque la X es la densidad. Esta es la función de densidad. X la que va aquí. ¿Ok? Entonces los integrales pueden cambiar siempre cuando sean equivalentes. Tú mantienes tu X igual. Esa no va a cambiar. Porque es la densidad variable. Quiere decir que ese sólido. La cantidad de masa no es la misma. No está distribuida igualmente en todas las partes del sólido. Bien. Yo voy a resolver esta. La que yo propuse. Entonces la primera integral. La X sale. Porque es de Z. Entonces X constante sale. Integramos Z. Bueno. No hay problema. La integral de Z es Z. De 0 a 1 menos Y. Vamos a reemplazar acá. 1 menos Y. El 0 no hace falta. Pero la X vuelve a salir. Porque no es constante con Y. O sea que saldría realmente de las dos primeras integrales. Quedaría con la última. Con de X. Pero bueno. Sale esta integral. Y evaluamos 1 menos Y. Esto sí se integra con respecto a Y. Entonces tendríamos la primera integral de 1 es Y. Y la segunda es Y al cuadrado sobre 2. Evaluamos el 1 menos X al cuadrado. Y esta X ahora sigue esperando su turno. O sea al evaluar el 1 quedaría 1 menos 1 medio menos paréntesis. Aquí quedaría X cuadrado menos X cuadrado al cuadrado. ¿Ok? Cuidado acá. Porque aquí ya hay un cuadrado esperando. Y viene el X cuadrado de la variable. Luego aquí tenemos 1 menos 1 medio. Esto queda 1 medio realmente. Y ahí queda menos X cuadrado menos por menos más X a la 4 sobre 2. Distributiva de la X. Aquí queda X medio, X cubo y X a la 5 sobre 2. Tres integrales algebraicas sin problema. Este es X cuadrado sobre 2. Pero como ya hay un 2 se multiplica queda 4. X a la 4 sobre 4. Aquí queda X a la 6 sobre 6. Pero como hay un 12 y por 2, 12. El 0 no hace falta. Vamos a evaluar el 1 solamente. Queda 1 cuarto menos 1 cuarto. Esto se cancela. Y queda 1 doceavo. Esto se cancela. Entonces ya tenemos la masa. Prende la cámara. Ya lo tenemos. Prende la cámara. Para la masa es 1 doceavo. Las unidades. La que pudo el problema. Kilogramas, libras, gramos. Lo que sea. Pero 1 doceavo la respuesta. Desintegral. Pero la... Bueno. Obviamente ya expliqué con el sólido y se ve bien. Pero una forma de estar más seguros es verificando que un MAPLE, esta integral triple, con lo que es MAPLE me da un doceavo. Pero la original, la que me da el problema, tiene que dar un doceavo. Pero para no hacer esta integral dos veces, porque me dijeron, haz una sola y yo escogí la que yo hice. La original es esta. Aquí lo tenemos también. Boom. Un doceavo también da perfecto. Espero que les haya servido este ejercicio. Un saludo a toda mi gente en Argentina, mis suscriptores. Y por supuesto, el resto de Latinoamérica, en España y en el resto del mundo. Que me estén viendo. Cualquier país que me esté viendo, darás gracias por su apoyo. Y en mi canal y confianza en este servidor. Le voy a dejar mi correo, mis redes sociales para que me sigan. Acá para que te suscribas, dale like, comparte. La campanita para que estés pendiente de mi próximo ejercicio. Y mi sección de integradores dobles y triples. Para que veas más contenido relacionado a cálculo multivariable. Gracias por su apoyo. Que la fuerza los acompañe y nos vemos en el próximo ejercicio.